Caramba, mira a quien tenemos aquí, ¿eh? Nada más y nada menos que al ilustre, hombre de la etiqueta Sierra. Sí, señor. Ay, ay, ay. Su papá es un buen señor, un buen señor que la crió y le dio buenas enseñanzas. Este que está aquí es, es otro tipo, asqueado de tanta podredumbre, que salió a la calle a matar una alimaña que había violado y matado a una niña. Me estoy muriendo de dolor, ¿cómo voy a vivir ahora? Mi mamá está muerta, mataron a mi hermano y ahora tú me dejas sola. No, mi amor, usted es joven, eche pa'lante, no baje la frente. No la baje. Mi amor, mira, quizá te va a parecer horrible lo que te voy a decir. Pero yo no estoy arrepentido de lo que hice. No. Yo sé que me voy a podrir en la cárcel. Lo sé. Pero fue mucho al sinvergüenza que me eché en los cachos. Sí. Mucho sinvergüenza que saqué de la viñada. Y yo, papá. Yo no te importo. Sí, mi amor, claro que sí me importas. Ahora usted se me va. Y no vuelve. Sí. Doble esa página de ese libro. Y no lea nunca atrás. No lea nunca atrás. No lea nunca atrás. No lea nunca atrás.